En este vídeo os voy a contar mi experiencia con cuatro paneles solares durante un año. Ahora mismo hace justamente un año que puse cuatro paneles solares y un inversor solar con conexión a red. Y me gustaría contaros mi experiencia, así como el precio de la instalación, el ahorro que estoy consiguiendo al mes y todos los detalles que sean posibles para que tengáis más información a la hora de dar el paso, si es que os interesa este tema. Como os decía al principio del vídeo, se cumple un año desde que puse la instalación solar fotovoltaica en casa. Por un lado los paneles solares, puse cuatro paneles solares de 265 vatios y 60 células y me costaron aproximadamente 145 euros cada uno, que hace un total de 580 euros. El inversor que puse en ese momento fue un inversor de primera marca de 1500 vatios con inyección cero y me costó 650 euros y además de esto los cables, protecciones y soportes para los paneles solares que sumaron unos 170 euros todo ello y que hace un total de 1.400 euros. Ahora os voy a pasar a mostrar los kilovatios totales que hemos conseguido de nuestros paneles solares ya que el inversor dispone de un contador total desde el inicio de la puesta en marcha del inversor y aquí vemos en pantalla que son 1100 kilovatios hora desde marzo del año pasado, ahora estamos a finales de marzo de 2019 con lo cual durante este año hemos conseguido 1100 kilovatios hora. Ahora os voy a pasar a mostrar también las estadísticas de los consumos que podemos sacar desde la página web de la distribuidora y para que veáis más o menos hablábamos de 1100 kilovatios hora que hemos conseguido durante este año nos salen aproximadamente unos 90 kilovatios hora al mes de lo que hemos podido conseguir de nuestros paneles solares y por ejemplo ahora podemos ver en pantalla la comparativa de dos meses podemos comparar el mes de septiembre de 2017 que aún no tenía paneles solares con el mes de septiembre de 2018 cuando ya contaba con esta instalación solar fotovoltaica. Ahora para finalizar vamos a hacer el cálculo del ahorro yo en mi caso he optado por calcular como vemos en pantalla multiplicando los 1100 kilovatios hora que he conseguido durante este año por lo que me cuesta un kilovatio hora ya con IVA y demás que son 0,16 y que hace un total de 176 euros lo que me he ahorrado en energía consumida durante este año. Y aparte también voy a sumar porque como también lo he notado en la factura mensual la bajada de potencia que realicé nada más poner la instalación solar fotovoltaica ya que tenía contratado 4,6 kilovatios hora y lo he bajado a 3,45 puesto que con este apoyo de los paneles solares siempre tienes un plus que incluso en un momento dado, un día de nublado o de lluvia siempre te puede aportar otros 300, 500 vatios de aporte solar por tanto serían siempre esos 3,45 kilovatios hora más ese pequeño apoyo de los paneles solares. Como podéis ver el total del ahorro anual sería la suma de esos kilovatios hora que he conseguido de los paneles solares más lo que me he ahorrado por bajar potencia que sería un total de 237 euros. Y ahora para calcular cuándo voy a amortizar esta instalación solar fotovoltaica pues bueno, es más o menos lo que yo había calculado desde un principio no me llevo ninguna sorpresa yo había calculado que podían ser entre 5 y 8 años aproximadamente y siguiendo este ritmo pues esta instalación que me ha costado 1.400 euros si lo dividimos entre lo que me ahorro cada año que son 237 euros que bueno, esto podría variar dependiendo del año pero yo creo que es aproximadamente bastante realista el plazo para poder amortizar esta instalación serían 6 años esto es lo que sale aquí al dividirlo y lo que yo creo que es más o menos realista deciros que si vosotros optáis por montaros una instalación seguramente estos precios que os he puesto lo vais a encontrar mucho más barato sobre todo los paneles solares que puede haber una diferencia de 30 euros menos que han bajado durante este año inversores podéis encontrar más variedad más precios y bueno, luego la instalación pues si lo hacéis vosotros pues os pasará como a mí que os lo vais a ahorrar y deciros que bueno esperamos la compensación de la que habla el gobierno que bueno, pues ha quedado un poco en el aire y que sería algo así como un balance neto que quieren aprobar y que todavía estamos a la espera y eso sí que nos haría amortizar la instalación mucho más rápido ya que los kilovatios que ahora mismo estamos desaprovechando porque nos estamos adaptando a los consumos de la vivienda y los excedentes no los estamos utilizando en ese caso con el balance neto o con la compensación sí que podríamos inyectar esos kilovatios que nos sobran a la red eléctrica y después ellos nos lo compensarían en la factura por tanto sí que se reduciría ese plazo de amortización ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.